Que me entiendan después de que nazca mi bebé. Es muy bien. Que no me critiquen. Es muy bien. Oigan, ustedes han visto todas las escenas de Sebastián Rulli y Angelique Boyer en la telenovela Teresa, que se fueron a Europa a hacer pues muchísimas escenas. Estuvieron en España y París. Efectivamente, aún están al aire estas escenas, los entrevistamos, nos narran muchísimas anécdotas de lo que vivieron ayer en Europa y también de una nueva integrante de la telenovela que es Sofía, la hija mayor del güero Castro. Los escuchamos. Ah, bueno. Teresa por fin cumplió su sueño. Europa fue conquistado por su belleza. O no tanto. Señores, vaya odisea la que tuvieron que vivir Angelique Boyer, Sebastián Rulli y el reducido grupo de producción que viajaron para traerle total realismo a la historia. Gracias por traerme aquí, por hacer realidad uno de mis sueños. Yo solo tengo un sueño, Teresa, y es hacerte feliz. ¿A dónde vamos a parar? La verdad es que fue un viaje relámpago. Fue muy difícil el ritmo de grabación porque fuimos muy pocas personas. La verdad que hicimos un equipo muy compacto, muy unido y con ganas de hacerlo lo antes posible y muy bien. Pero hacía muchísimo frío, el día duraba muy poco, no teníamos la iluminación dispensable para realmente poder trabajar de noche como se debiera. Angelique, con el profesionalismo que la caracteriza, se ocupó personalmente de su personaje. En tu caso, tú tenías que maquillarte, tenías que... Sí, ahora sí que sí, no les gusta, perdonen. Este, el frío no ayudaba nada, uno salía a la calle y se congelaba la base. Sí, hicimos de todo, continuidad, delegadas de anda, todo, 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 o sea, hasta utilería llegamos a hacer. Claro que el querido Güero Castro se encargó de supervisar a detalle las locaciones y permisos, pero se encontraron con problemas en una de las escenas más importantes, donde ni la inteligencia ni la belleza de Teresa pudieron resolverlas. Que no pudieron subir a la torre. No nos dejaron, ofendidísima yo, así, alegando y diciendo mil cosas. Este, la verdad, no, no nos dejaron, por más que yo inventé que mi luna de miel, que me habían pedido matrimonio ahí, entonces ahora quería volver a grabar el momento. No, no, los parisinos son muy mala onda. Este viaje fue clave para Arturo y Teresa, ¿acaso podrá por fin entregarse al amor y dejar la ambición? Yo creo que sí le va a llegar mucho al corazón todo lo que Arturo está haciendo. La historia se va prestando bastante a que Teresa reflexione y vea el lado tan bueno que tiene Arturo. A la historia se integra uno de los seres más importantes para el Güero Castro, su primogénita Sofía, hija también de Angélica Rivera, por lo que Sebastián y Angélique ya le dieron la bienvenida. Yo soy Lili Cabañas y estás en hoy. Hasta donde sé, Mariano se va a cambiar de la vecindad y Sofía, la hija del Güero Castro, va a ser su vecina. Y ahí es donde entra esta nueva historia dentro de Teresa, efectivamente. Oye, y entonces Angélique era la guía de todos ellos porque ella es su primer, bueno, ella habla a Francois, ¿no? Ella es francesa. PORQUE POR QUERER HACER LAS COSAS BIEN, PORQUE POR QUERER HACER LAS COSAS BIEN, PORQUE SI NO CUALQUIERA SE SUBE CON SU CÁMARA Y ENTONCES AVERTUAS COMO QUE ASÍ Y SE PONEN DE ACUERDO Y ERE MI AMIGO Y TE TOMO.